Hola a todos, espero que estén bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer estos lindos granny square con estas florecitas en relieve que quedan hermosos en cualquier color que lo prefieran realizar entonces vamos a ver que materiales necesitamos muy bien, para este granny yo voy a estar utilizando aquí lana acrílica de 3 milímetros en 4 colores diferentes y también voy a estar utilizando acá este ganchillo de 4 milímetros entonces tomo acá para hacer un nudo deslizado y voy a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas en la primera cadena voy a deslizar para tener acá un anillo de cadenas deslizo entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y acá en la base un punto bajo repito 1, 2, 3, 4 y 5 y acá punto bajo y esto lo voy a repetir 8 veces 1, 2, 3, 4, 5 y acá en el centro punto bajo simplemente voy a hacer una cadenita la voy a apretar y voy a cortar acá dejando un trocito de lana en esos espacios voy a estar trabajando entonces por cualquiera de los espacios de cadenitas voy a traer el nuevo color entonces traigo acá el nuevo color y voy a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas al aire y en ese mismo espacio voy a hacer 3 puntos altos entonces tomo lazada paso por las cadenas traigo hilo voy a pasar de 2 en 2 y voy a hacer 3 de estos puntos repito un segundo punto alto y un tercer punto alto 3 cadenitas al aire 1, 2 y 3 y me voy a deslizar acá punto deslizado separo con una cadenita y me voy a deslizar acá al siguiente espacio y repito exactamente lo mismo subo con 3 cadenas voy a hacer acá 3 puntos altos tengo 1 2 y 3 3 cadenas me voy a deslizar acá separo con una cadenita y me deslizo acá en el siguiente espacio con una cadenita dejo un trocito ahí de lana y ya puedo cortar me voy a quedar aquí bien rizadito ok, vamos a hacer nuestra tercera vuelta para este yo voy a utilizar acá el color verde para esta vuelta yo voy a estar trabajando acá en las cadenitas que hicimos al aire voy a trabajar acá entonces voy a tomar acá y voy a hacer un punto bajo entonces ahí en ese espacio voy a hacer punto bajo voy a separar con 3 cadenas 1, 2 y 3 cadenas y me voy a ir al siguiente acá punto bajo y separo con 3 cadenitas y miren acá como va quedando por detrás de cada pétalo las cadenitas muy bien al llegar al final de esta vuelta sobre el primer punto bajo voy a hacer punto deslizado muy bien tengo aquí todo esto por detrás muy bien la siguiente vuelta voy a continuar acá con el color verde y lo que voy a hacer es que me voy a deslizar acá al espacio de las 3 cadenitas punto deslizado acá y voy a comenzar la siguiente secuencia voy a subir con 3 cadenitas que equivalen a mi primer punto alto y voy a hacer 2 puntos altos más en ese mismo espacio voy a hacer 3 cadenas al aire 1, 2 y 3 y voy a hacer 3 puntos altos más esto sería para trabajar el punto grande entonces esto sería acá una esquina en el siguiente espacio de cadenitas voy a trabajar 3 puntos altos 1, 2 y 3 y esto es lo que voy a repetir en un espacio voy a hacer esta secuencia y en el siguiente voy a hacer acá 3 puntos altos voy a repetir eso acá toda la vuelta muy bien se vería algo así esta vuelta lo voy a mostrar acá tenemos la esquina 3 puntos altos esquina 3 puntos altos esquina 3 puntos altos y acá al final de esta vuelta me voy a deslizar acá sobre la tercera cadena yo me deslizo estos 3 puntos para que quede más sujeto y ya acá hago una cadenita y corto voy a hacer un cambio de color ustedes pueden continuar con el mismo si así lo prefieren pero yo voy a cambiar ahora al color blanco para hacer mi última vuelta voy a insertar acá mi nuevo color y voy a subir con 3 cadenas que equivalen a mi primer punto alto y voy a hacer exactamente igual que en la vuelta anterior voy a hacer acá esquina sobre esquina por todas las vueltas que quieran van a hacer 3 puntos altos vamos a hacer 3 cadenitas y 3 puntos altos más ahí en el mismo espacio y en estos 2 espacios acá voy a hacer 3 puntos altos en cada uno entonces en el siguiente espacio acá voy a hacer 3 puntos altos tengo acá 1 2 3 y en el siguiente voy a repetir lo mismo acá 3 puntos altos y esto es lo que voy a repetir toda esta vuelta en la esquina voy a hacer esto y después voy a hacer 3 puntos altos y 3 puntos altos sobre la tercera cadena voy a deslizar entonces acá vamos a hacer punto deslizado yo me voy a deslizar un segundo punto y ya podemos acá cortar muy bien y así nos quedaría este lindo granny school les va a quedar acá de unos 10 centímetros de ancho lo que sería igual a unas 3 pulgadas y media casi 4 pulgadas muy bien y así queda terminado espero que puedan realizarlo que les haya parecido útil e interesante este video recuerden que estos granny lo pueden utilizar para diferentes proyectos simplemente uniéndolos ya por el canal tenemos como realizar un bolso con granny square igual que algunos otros proyectos de ropa así que si dan una vuelta por el canal pueden encontrar algunas ideas para utilizar esto nada hasta aquí este video nos vemos en el siguiente adiós un saludo Gracias por ver el video.